Encerro la palabra al compañero Alejandro Castillo. Con esta brigada son más de 240 los trabajadores de las cinco empresas del grupo Cubasol, que intervienen en diversas tareas de apoyo a los sanitarios en la zona roja del Hospital Salvador Allende, muchos de ellos de forma reiterada. Aproximadamente desde el año pasado estaba en esta tarea que me han comandado por parte de mi empresa. Como constantemente nos están haciendo preguntas por parte de la dirección del hospital y por parte de la dirección de la empresa nosotros también, para saber cómo estamos en salud, cómo va la cosa, cómo está sucediendo todo. Es notable el amplio universo de solidaridad que protagonizan los trabajadores de la hotelería y el turismo desde el inicio de la pandemia. Frente de hospitales ha sido uno de los más destacados a lo largo y ancho del país. Más de 32 hospitales destacándose en la capital de todos los cubanos. Cada una de nuestras siete ofres apadrían un hospital. Más de 80 instalaciones de turismo que están denominadas como centros de aislamiento y dentro de las cosas más destacadas que tienen estas brigadas es que durante estos 14 días en la línea roja no se ha enfermado ningún trabajador ni trabajadora. Y hemos expresado a la máxima dirección del país y a los consejos de defensa provincial que pueden contar con los aguerridos y aguerridas trabajadores del turismo para enfrentar cualquier batalla que sea necesaria. Precisó que a la par se desarrolla una labor también encomiable en el alistamiento de las instalaciones de este sector para la nueva normalidad. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.